¿Cómo vamos? ¿Estás lista? Sí, ya voy. Perfecto. ¿Los estás? Sí. Acompáñame, que te necesitan allá arriba. La vejez es una idea. No, María, es una realidad. ¿Sabes por qué es horrible? Por el deterioro, María. Son muchos años de vivir una carrera maravillosa, dificilísima. ¡Coraje! Se estrenó ayer, ¿eh? Estábamos así, mire, como el fan. Oiga, pero nos viene a platicar todo y por qué no debemos perdernosla su director, Rubén Rojo. Un aplauso. ¿Cómo estás, Rubén? Oiga, platíquenos, ¿qué traza? ¿Por qué cuál de te lloro? Eso se dio, claro. Cuéntanos de corazón. Ay, qué nervios, mire, que hasta me dio nervios. Bueno, pues este es un drama familiar, pero bueno, eso tiene esta peculiaridad, esta película, que es que está basado en mi mamá y mi hermano, bueno, en reflexiones y pláticas con ellos. Y ellos se interpretan... Mi hermano no lo demandó, o sea, que vamos bien. Sí, vamos bien. No, pero no solo eso, sino además ellos interpretan a sí mismos. O sea, es como una cosa ahí medio locochona en el que son actores interpretando personajes que se parecen muchísimo a sí mismos, a su realidad. Entonces, es ficción, pero sí hay estos momentos... A ver, ya me perdí, ya me perdí. O sea, ¿actuaron tu mamá y tu hermano? Sí, así es. ¡Guau! La señora ya se nos adelantó. Sí. Pero qué impresión. Sí, no, no, no. Y entonces tiene una cuestión ahí medio de... medio terapéutica. ¿Cómo le llaman a esto cuando está dentro de, adentro de...? Como la metafixión. La meta. Sí, meta. Meta realidad. Exacto. Oye, qué bárbaro. ¡Guau! Sí, así es. Oye, a ver, a ver, a ver. Y acá, ¿cuál es el asunto? O sea, ¿cuál es el drama, el dilema? Sí, exacto. Bueno, digamos, la trama es de una actriz de 76 años que padece una enfermedad de la retina que se llama degeneración macular. Entonces, está perdiendo la vista palotinamente, pero en la compañía teatral donde trabaja está teniendo conflictos. Entonces, ella, para, digamos, amarrar un lugar en la compañía, desatiende un poco la cuestión de su salud. Y todo esto coincide con la llegada de su hijo que después de pasar años de vivir fuera, regresa, su hijo de 50 y tantos años, regresa a su casa un poco buscando cobijo porque está... Oh, pues es lo que pasa. Sí, como le explico. Y ella, pues, ya está en un momento de su vida donde, pues, ella ya no es mamá. Para que la cuide, no para andar cuidando. Sí, no es como para que... Pues sí, exacto. Entonces, bueno, va un poco de esto y, pues, la relación entre ellos, ¿no? Oye, qué fuerte. Además, cuando sabes que el cuerpo ya no te va a responder, ¡qué lata! Sí, mi mamá. ¡Qué lata! Que era la sensación de ella de estar entrando de lleno a la vejez, ¿no? Y las implicaciones que tenía de eso, de que su cuerpo, pues, no reaccionaba como todo lo demás. Como solía. ¿Y tu mami alcanzó a ver la película? Sí, 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 la alcanzó a ver. Fíjate que hubo una parte ahí muy dura que fue... Nosotros estrenamos en el Festival de Cine de Guadalajara en el 2022 y justamente cuando nos íbamos al festival a presentarla, ahí ella se enfermó, le dio una neumonía típica que, de hecho, un mes después falleció por ella. Oye, pero... Perdón. No me digas. Perdón mi ignorancia. Es Marta ahora. Es Marta. Tu mamá es Marta ahora. Sí, mi mamá es Marta. ¡Ah, anda, pues! Por fa, ya viéramos. Si empezamos la entrevista al señor... Ahora, ¿le va de neumonía? De Bárbara, pues, sí. Oye, pero ¿cómo que le dio una neumonía típica? No me digas. Sí, estuvo muy duro porque... Pero bueno, como la verdad, fueron unos sentimientos encontrados porque en el Festival de Guadalajara le dieron el premio a Mejor Actriz. Claro. Y, te digo, como tres semanas después falleció. Pero sí, por suerte, sí le alcanzó a ver... Bueno, de hecho, todo el proceso lo hicimos juntos desde la escritoria del guión, obviamente el rodaje, y después también la postproducción, ella vio varios cortes. ¿Y después ese regalo? No, fue un regalo absoluto para mí. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué fuerte! Trabajar juntos fue muy bonito. ¡Qué fuerte! Ahora, doblemente la tenemos que ver, pero ya, pero ya. Sobre todo, ¿sabe qué, señora? Lo que siempre hemos dicho. Se estrenó ayer, jueves de estreno en salas. Hay que ir esta semana, pero ya. O sea... Sigue siendo asimétrica, ¿verdad? El trato que les da los proyeccionistas de que o pega o lo sacan, ¿o cómo es? Sí, sí, sí. Pues sigue siendo así. O sea, es importantísimo el primer fin de semana por eso. Y sobre todo este tipo de películas que tampoco... Pues no, no, es una película que traemos encima toda la cuestión comercial y muchísima publicidad y esto. Entonces, pues es importantísimo el boca en boca y que el primer fin de semana vaya gente para que lo abran otro fin de semana. Con esta película, Marta se llevó, digamos, su premio póstumo. Pues el premio este... Bueno, el de Guadalajara ese se lo llevó... Ella todavía vivía, entonces ahí se lo llevó el de Mejor Actriz y estuvo nominada también a Los Arieles, que fue el premio más bonito que nos pidieron también nominada. ¿Qué otros premios tiene tu película? ¿La festivaleaste? Sí, estuvimos en festivales, ganamos unos premios también en un festival en Verona, otro en Brujas, en Bélgica. ¡Qué bonito! En Estados Unidos también en mi vida. ¿Se dan una paseada? Sí, 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 estuvo buena la paseada. Eso sí. Oye, ¿ya llevas varias películas tú? Esta es mi segunda película, pero es mi primera ficción. Tenía un largometraje documental. Ah, ok. Esta es tu... Esta es mi primera ficción. Oye, ¿te cuentas como tu ópera prima de ficción? Sí, 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 exacto. ¿Te quedaron ganas de ya hacer carreras y de seguirle duro o te vas a ir a vender a Fores o algo? No, no, no. Es que luego se padece tanto este evento que... Así como se pasean mucho, luego hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua toma. Sí, se padece en el sentido de que hay que tener mucha paciencia y mucha persistencia, ¿no? Son muchos años jalando un proyecto, o sea, este de que empezamos fueron como ocho años a hoy, ¿no? No, no me digan eso. Pero sí, ahí sigue uno de necio. Uno tiene que hacer lo que le gusta, que también pasa lo que... En la película esa lo tengo heredado de mi mamá, ¿no? Ella, pues hasta el final de su vida, la pasión de su vida era el teatro y ella era lo que quería seguir haciendo y era su pasión número uno, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy preparando ahí otra película, pero bueno, en unos añitos esperemos estar por acá. Dentro de seis años viene. No, Chavo, ya que sea más sofá acto, que amolada. Entonces, ya desde ayer, o sea, hay que caerle hoy a ver la película que está solo en la capirucha o también en los estados. Sí, está en los estados. Coraje, busquenlo para que no nos dé coraje, maestro. Rubén, gracias, gracias. Las redes de la película y las tuyas. Sí, mira, en las redes de la distribuidora es Mandarina Cine, ellos están poniendo ahí justamente las alas y esto. También las mías, está Rubén Rojo, estoy en Instagram. Ahí también, ahí voy y estoy haciendo todo lo que puedo de publicidad. De Caluma Films, ellos también son los que llevan toda la parte de prensa, pues también ellos ahí están poniendo. Chido, chido. Iba a decir Ingón. Ingón. Perdón, también. Qué padre, qué padre, gracias, Rubén. Y un aplauso póstumo.